Gracias. Sí, pues. ¿Lo debe ser Peter? Sí. Soy el padre de Liz. Venga, hermano. ¡Qué buen apretón! ¡Adelante! ¡Pasa! Hola, Peter. ¿Pero qué apuesto te ves? Gracias. No le cambiaste el nombre. ¿Freddy? Peter. Peter, Peter. Voy a buscar a Liz. Ok. ¿Todo bien, Pete? Sí. Porque estás pálido. ¿Te sirvo un trago, un bourbon, whisky o algo? No tengo edad para beber. La respuesta correcta. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué hermosa te ves! Por favor, no me avergüences, papá. ¿No es cierto, Pete? Sí, te ves muy bien. Una vez más, la respuesta correcta. ¿Ese es un ramillete? Gracias. Como yo soy su chofer, entonces hay que irnos ya. No, no, no. Primero hay que tomar fotos, amor. Hola. ¡Oh! ¡Aquí está! Perfecto. Ok. Pero más juntos. Peter, más cerca. ¿Sonrían? Listo. Señor, no tiene que llevarlo. No, 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 no. No hay problema. ¿Qué tal, te gusta? Voy a salir de la ciudad y me queda de paso. Él siempre va y viene. Será la última. Gracias. Lo prometo. Nos vemos en unos días. Adiós. Vámonos, Pedro. Diviértanse, Peter. Sí, gracias.